Bueno, si hoy es miércoles que habla tierra, yo todavía no te digo quién es mi entrevistado el día de hoy Quise causar un poquito de suspensos para sorprenderlos, como siempre digo Todas las personas que pasan por acá son especiales para mí, nada es al azar Todas tienen una historia para contar, para llegar a todos ustedes Y la persona que está acá al lado mío llegó desde el momento que se sentó en este programa Atravesó esa pantalla con su luz, con su magia, con su energía Y mi entrevistado de hoy es mi compañero Lucas Castro ¡Bienvenido a la entrevistada! ¡Ay, Kema! ¡Ay, Kema! ¡Puchas, Kema! ¡Está emocionada! Estoy nervioso porque no sé, nunca he estado en este rol, siempre he estado de ese lado entrevistando Y ahora en calidad de entrevistada es como raro, rarísimo, sí Pero creo que te lo has merecido, Luqui ¿Vos decís? Sí, yo digo ¿Es tu segmento? ¿Usted sabrá? Es mi segmento y la verdad que sí, te lo has ganado porque como dije, has llegado a la pantalla en muy poquito tiempo en este programa Porque vos hace tiempo que ya estás en la tele con Estricta, bueno, otros programas, pero así en vivo es tu primer año Es mi primer proyecto en vivo, yo llevo 4 o 5 años con Estricta, Vinos y Placeres y apareció este año esta oportunidad y la verdad que es placer Otra química, la televisión dinámica, la televisión en vivo, a la televisión grabada, no se cambia esa adrenalina Impresionante Se pone la lucita roja Se enciende el tal y fluye Y yo creo, Luqui, que de verdad en muy poquito tiempo has llegado a los corazones de todos los mendocinos que ven mejor de mañana Que por suerte es mucho porque tenés la suerte de toparte en la calle con personas que te digan el reconocimiento Y tu trabajo, porque con Clary hace tiempo que ya venimos trabajando acá en Canal 7, pero lo tuyo no Y la verdad que es una historia muy bonita para contar y muchas personas del otro lado se deben preguntar ¿Qué hay detrás? El detrás de escena de nuestro compañero No hay nada, un fardo El detrás de escena de nuestro compañero de Cristas Castro, me gustaría empezar desde el principio Que cuente Lo que quieras, yo me entrego a la entrevista El día que naciste, ¿te acordás cómo fue? No, mentira Sí, vos sí que me acuerdas No, contar también tu historia, porque bueno, vos vivís con tu mamá, los dos juntos de chiquitos Sí, somos una familia quizás atípica a lo tradicional, el formato mamá, papá, hijos Una familia nuclear súper chiquitita Somos mi vieja, mi tía y yo, bueno en su momento mis abuelos que ya no están No tengo ni papá, ni familia paterna Tengo más familiares, las primas de mi vieja, mis primos segundos Pero lo que es nuclear es súper chiquito, somos nosotros tres nada más Vos, bueno, tu tía y mi vieja ¿Y cómo sentiste eso vos al ir creciendo y darte cuenta que por ahí tus compañeros tenían el rol O tenían a su papá y en tu caso vos no? Mirá, creo que fue súper natural como lo transité desde que tengo uso de razón Conozco mi historia, mi vieja siempre fue con la verdad, o sea, es tu historia Creo que no hay motivos para ir disfrazándolo o contando otra cosa Por ahí hay muchas familias, obviamente esto no lo juzgo No, no, no Pero hay muchas familias que por ahí deciden, bueno, para qué no sufra, porque es chiquito Vamos a decir que pasó tal cosa, después con el tiempo En mi caso fue desde que tengo uso de razón, esta es tu historia, esta es tu vida y fluyó Y creo que eso también te ayuda a asimilarlo con total naturalidad Totalmente Entonces nunca fue como traumático un día del padre en la escuela o algo, o sea No tengo padre y punto, o sea, no había mucho más rollo Ese rol lo supo suplir mi vieja, mi abuelo Creo que padre, madre son roles, o sea, no es la sangre Son roles que cumplen o saben reemplazar a otras personas Entonces nunca sentí, tampoco esa ausencia Nunca tuve la necesidad de conocer o de sentir la ausencia de lo que es un padre en este caso Que rol igual, que tarea la de tu mamá Porque bueno, lo que vemos Sí, difícil Siempre vemos a través de las personas, de los chicos, el trabajo de los padres Y la verdad que lo que ha hecho tu mamá, Adri, que le quiero mandar un beso enorme Porque de verdad también se ha vuelto la mamá de todos nosotros, es increíble Y bueno, y esto que decís, Luqui, decir, esta es mi historia, es lo que me tocó Yo mi papá no lo tengo, crecí con mi mamá, bueno, con mi tía y con mis abuelos Y la verdad que es muy bonito también y seguramente a muchas personas les gusta conocer eso Sí, hay muchas personas que quizás están transitando algo así O no saben cómo encararlo con los hijos Con total naturalidad, es lo que te toca Y si lo conoces desde el momento cero Es como la gente salvando las distancias que por ahí no puede ver Que son no evidentes, o sea, lo asimilás desde el momento en que lo conoces Entonces fluye, no hubo ningún trauma Y me imagino, bueno, cuando va creciendo también se pone en el lugar de los padres Vas entendiendo un poquito más y lo difícil Y vas entendiendo, no debe ser fácil cumplir los dos roles Entonces eso por ahí genera más miedo, más dependencia No es fácil, pero súper natural y súper linda mi vida, mi infancia Yo estoy hablando mucho con tu mamá igual también tirando mi información Porque por más que yo a Luqui lo conozco todos los días Yo a tu mamá vengo hablando hace muchísimo Y me iba tirando información, cositas que quería destacar del Luqui Que la verdad, todo lo que la Adri me contaba es así El Luqui es buena persona, de chiquito le encantaba disfrazarse con su abuelo Que le hacía los disfraces, que agarraba micrófonos, que se los inventaba, que entrevistaba Bueno, todo lo que ven acá el Luqui lo trae desde chiquito Y hay una foto que yo quiero compartir en pantalla Qué miedo La vamos a poner, que me mandó Adri Castro, la mamá de Luqui A ver, qué mandó Y quiero que me hables de esta foto ¿Por qué Blancanieves, Luqui? Bueno, como vos, desde chiquito, siempre a mí el mundo Disney Y entre todos esos personajes, obviamente estaba Blancanieves Que era uno de los referentes Y mi abuelo siempre me contaba el cuento de Blancanieves Y lo hacía con mucho circo, el Blancanieves, el príncipe y la bruja Y bueno, eso creo que fue el dos, tres años, creo que tenía ahí el cumpleaños Que fueron varios personajes animales, entre ellos el de Blancanieves, obviamente Y estaba obnubilado Porque eran, aparte los looks estaban súper bien hechos Perfecto, claro Viste que cuando somos chiquitos, son las princesas y es todo lo que es Todo el mundo Disney creo que nos ha marcado a muchas generaciones Y bueno, sin duda cuando sos así de chiquito Tener ahí los personajes uno se lo cree Y si no, está en mi cumpleaños Claro, es tú, Blancanieves es mi cumpleaños Fui uno de los siete enanitos, Luqui Sigo siendo, sigo siendo un enanito Acá todos somos el equipo de Blancanieves Luqui, y ahora bueno, vamos a adelantarnos y a llegar hasta acá también Para que cuentes cómo fue tu trabajo Cómo hiciste para llegar a Mejor de Mañana para trabajar en los medios Porque me imagino que tiene que haber sido difícil Es difícil, todos sabemos que es difícil trabajar en los medios Y llegar sobre todo en el interior Creo mucho en el destino Creo mucho en la vocación, en el trabajar Y creo que desde que tengo uso de razón que me gustan los medios Sobre todo en la tele Yo era chiquito y ya veía el chupete electrónico Me crié con la tele O sea, me iba a acostar y tenía que ver a la cama con Moria A año 95 No, no, siempre así fanático Y creo que eso marcó siempre mi vocación Si bien estudié arquitectura tres años Sí, porque dibujás muy bien Tu mamá me contó que en el colegio te pedían que hagas los retratos Sí, le hice los dibujos para las remeras Para las remeras y todo eso Y bueno, después de que estudié arquitectura Dije no, lo mío es comunicación, es la locución Así que tampoco tengas miedo de dejar la carrera si estás del otro lado Si estás seguro que no es tu vocación Porque es preferible abandonar a tiempo Y estudiar algo que querés O sea, no importa cuánto llevas Aparte el estudio nunca está de más Exactamente Y tuve esa suerte Creo mucho en el destino, en la ley de atracción Y la vida, tenía que cumplir las horas de pasantía Voy a la Universidad Massa, a la Secretaría A pedir dónde podía hacer pasantía Y bueno, surgió la posibilidad en la productora Aire Que es la productora de Juan Picandizani y César Zunino Y aprovecho a agradecerles que ellos fueron mis mentores Que me dieron una mano Claro, sin duda, les debo muchísimo a ellos Y la productora de ahí empecé en Estricta Y vino sin placeres, hace 5 años Primero como notero Y a poquito fui creciendo Hasta que, hasta principios de este año Llegué con la conducción de Estricta Y después apareció este año La posibilidad de En realidad a fines del año pasado Ya conocíamos la posibilidad de este proyecto Y fue todo un desafío Porque era en vivo Dos horas Dos horas Si bien todos nos conocíamos Conocía a vos, a Clara y demás No habíamos trabajado juntos Y nada, o sea, fue una bomba Fue un sueño Me encanta este proyecto Soy muy feliz Trabajando No me cuesta, no me importa Si es domingo, si es lunes Me divierto mucho generando el contenido Yendo a grabar las entrevistas Viniendo al piso Es mágico Es mágico La televisión me fascina Y eso se nota mucho Lo recontra transmitís Aparte acá como lo ven a Luqui Que bueno, que es parte del equipo Él hace muchísimas cosas Más allá de la novela Que también se encarga con Perla De producir, de editar Busca su material Nos ayuda a nosotros Realmente es un excelente compañero Es una excelente persona Y yo dije Tiene que estar acá Tiene que contar su historia Recién cuando hablábamos con Enrique Dijo El día de la tradición ¿Qué es lo que más rescataba del gaucho? Dijo la libertad Y si hoy en día Y si bien hoy es tu primera entrevista Va a quedar, me imagino Para toda la vida Sacando que fui yo Por supuesto Que te entreviste Bueno, gracias Y que dijo que el gaucho era libre Yo creo que mejor descripción Que esa para vos Que hoy estés vestido de gaucho Sí En tu primera entrevista Siendo libre Porque sos así Luqui Es tu alma Es la libertad Es buscar Y creo que todo se va dando O sea, creo mucho en esa magia Este, los referentes O sea, yo de chico Ya tenía mis referentes Como que siempre Hacemos el chiste Pero con Mirta Y la vida después Me dio la posibilidad De ser en 10 años Tener trato con ella Vínculo cercano Que vos decís Es muy loco Muy bueno Mira, no pudimos conseguir Eso surge Mira, no pude conseguir El mensaje de Mirta Porque me hubiera encantado Pero sí tengo un video De una persona Que es muy importante para vos ¿En serio? Que empezó de los comienzos Mirá A ver Él te manda un saludo muy grande Y quería que forme parte acá De nuestra entrevista Era Luqui Hace 6 o 7 años Yo estaba en el comedor Del hotel provincial En Mar del Plata Con Esperando Esmael Cala Y se acercó un chico Muy chiquito Lógicamente Y me dijo Que quería trabajar En televisión Ser productor Ser periodista Que ya era un poco eso Pero que ese era Su plan de vida Y yo en ese momento Le dije Hagas lo que hagas Encares lo que encares Que seas siempre Con excelencia Con seriedad Dando lo mejor de vos Así que Lucas La verdad Que veo Que te has tomado El consejo Al pie de la letra Porque te va Fantásticamente Y estoy Muy orgulloso De la carrera Que estás haciendo Y te lo dice Alguien Que también empezó Muy chiquito En la tele En producción Y sé que ese Es el único camino Te mando Un abrazo enorme Que bonito Le cuento a la gente Que por ahí No lo conoce Él es Dani Mañas Es una bestia En el mundo de la tele Y el teatro Es productor En Buenos Aires Estados Unidos Representante De todas las grandes estrellas Es tan humilde Y voy a decir No es que estoy tomando El té con John Collins Y la tolla Jackson Es un monstruo Y lo conocí De casualidad Por estas cosas Que digo del destino Y nada La verdad que Nos hicimos amigos Me brindó su amistad Y siempre está ahí Dándome consejos Acompañándome Y nada La verdad que Con él y Mirta Son ahí como los referentes Que tengo ahí Que me respaldan Y nada Soy muy feliz Haciendo esto Y compartiendo acá Con todos ustedes Mira ahí con tu mamá Intentamos conseguir El saludo de Mirta Pero bueno Sabes más que nadie Que ya fue operada hace poco Sí bonita Está ahí No le gusta mucho Ahora que está Muy coqueta Y le cuesta también Alvira el tema De firmar y todo eso Pero estuvo Estuvo todo el trabajo De tu mamá también Que lo quiero destacar Luqui Sos de verdad No miento cuando digo Que sos una excelente persona Esas personas que Decís gracias a la vida Por ponerlos en mi camino Más allá de que es en un programa De televisión El trabajo que hacemos Es un equipo muy bonito Y la verdad que Tu historia seguramente Puede inspirar A Muttra Socha Otras personas Que están del otro lado Que por ahí sueñan Con llegar a A lo que estás Cumplir sus sueños Exactamente En tu caso Trabajar en un programa De televisión Total Un salto muy grande Y realmente Porque te lo mereces Es muy lindo El trabajo que haces Lo que transmitís Es 100% Lucas Como lo ven Es así Y más divertido todavía Un poquito más divertido Sí Un poquito se va A ir soltando Así que bueno Le mando un beso enorme A tu mamá también Gracias Parte de lo que es Luqui Es por tu mamá también Sin duda Así que bueno Primero agradecerte a vos Que me lo has convocado También es un honor Estar acá en tu segmento Van a pasar todos Los vemos por la mañana Vamos a estar acá Vamos a estar con ustedes Es un placer Y compartir con ustedes El consejo No el consejo Simplemente que persigan sus sueños Que persigan Que trabajen Pero también que crean en la magia Que lo proyecten Porque les juro que todo se concreta En poco tiempo En largo plazo Pero siempre se concreta Es esforzarse Y no sacárselo acá Siempre el objetivo fijo Decretarlo De hecho estoy acá Decretarlo Exactamente Es así Bueno compañero Espero que esta entrevista Sea la primera De muchísimas más Que se acuerde siempre de mí Y tener un camino Pero Es un camino Sos hiper profesional Y sobre todo Sos buena persona Y eso no lo tiene todo el mundo Gracias Gracias Luquita Todo bien